Arrancan las salidas malas para Huracán Mejías, tiene problemas y queda en el último lugar, penúltimo parte, el ejemplar Mr. Pacman, por la parte interior de la cancha, Tenderete con el ejemplar 4G, van a pelear la delantera, doina 4G a Tenderete, en el tercero corre Ferro, en el cuarto Unthinkable, en el quinto concentrado, en el sexto lugar Moreno Black, seguidamente viene atacando por la parte interior de la cancha, el ejemplar Guasón, detrás, trata de meterse Patrullero, enseguida está corriendo por la parte central, el ejemplar Huracán Mejías, quedándose Power Fleet en los últimos puestos, por la parte central y por dentro, Champion Gold, en 23 exactos, los primeros 400 metros, dominando la situación, 4G, 4G, por la parte interior domina, ataca Unthinkable, por la parte exterior, Unthinkable pasa a dominar sobre 4G, Ferro corre en el tercero con Tenderete, cuando llena la última curva, ingresa ya a la recta final, Unthinkable dominando la carrera, mientras tanto insiste ahora Ferro por la parte central y se lanza igualmente por la parte exterior de la pista, Moreno Black en plena recta final, Moreno Black a la carga contra el puntero y también mejora Champion Gold por la parte central de la pista, Champion Gold contra el puntero que se defiende, Unthinkable, domina Unthinkable la carrera, insiste el cabello, Champion Gold, Champion Gold, pasando por fuera, ganar Champion Gold, W-6, el cabello concentrado, pasando, concentrado, dominó el 6, concentrado, luego está entrando Unthinkable, enseguida, los ejemplares de Guasón, detrás Tenderete, posteriormente Mr. Pacman, Powerflip, enseguida el caballo Ferro, los últimos lugares para Patrullero, el caballo 4G, la última posición.